Hola, soy Abel Pintos y quiero mandar un beso muy grande y un abrazo fuerte y sobre todo la mejor de las energías y de las fuerzas para que sigan adelante todos los chicos que trabajan en Por Ser Humano. Bueno, ojalá tengan muchas de estas ideas buenas y ojalá muchos puedan prenderse en todo esto y nos ayudemos entre nosotros, que lo pasen bien y sigan adelante.